Científicos clonarán al conde Drácula mediante material genético obtenido de cartas. Drácula fue un descendiente de los Anunnakis, descendiente de Lilith, hija de padres Anunnakis y humanos. Fornicó con demonios de donde ahí se embarazó de vampiros. Drácula tenía este ADN, por eso era un vampiro y era tan sanguinario. Ahora la élite busca clonarlo con el objetivo de aparearse con él para instalar este ADN en su cuerpo y así obtener la inmortalidad chupándole la sangre a los humanos. Si esto es así la especie de los vampiros podría volver a la vida. Quizás lo que quiere la élite es exterminar a la raza humana mediante una raza de vampiros y quedarse con el planeta tierra para que los nuevos habitantes sean los vampiros y reptilianos. Como dato curioso el rey Carlos es un familiar lejano del conde Drácula Black Tepes. Esto explicaría por qué la reina Isabel es una vampira que todavía vive en secreto alimentándose de la sangre de niños inocentes.